Muy buenas a todos, este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy, como podréis observar, os traigo un nuevo unboxing de una carta ordinaria que me acaba de llegar recientemente y bueno, no sé si lo he dicho ya en un vídeo anterior, la verdad, ahora mismo no lo sé, no recuerdo pero bueno, ya podéis ver que ya tenemos tapete negro nuevo, ¿vale? No es tan bueno como el anterior, pero bueno, de momento, hace su función Así que, nada, dicho esta tontería, si os parece, empezamos con el unboxing Bueno, pues en esta carta solo me han llegado dos monedas pero como vais a ver, son dos monedas muy interesantes a pesar de que su estado de conservación, pues, no es el más... bueno, no es el mejor, claro Pues fijaros, las tenemos ahora mismo en pantalla, son dos monedas son exactamente del mismo valor, del mismo año y aunque no están en el mejor de los estados, las comentamos un poco por encima Son dos monedas de 10 centavos de peso pero ese tipo de denominación, ese tipo de... bueno, de valor no la denominación, más bien 10 centavos de peso ese valor... bueno, a ver que me estoy liando esa denominación no es la denominación de una moneda que existiera en España en España lo que le vendría siendo la península exacto, no es de la península es del... bueno, del territorio colonial de Filipinas si no, me acabo de enseñar si no, no, de Filipinas y concretamente, pues estas dos moneditas son de Isabel y... Juli... de Isabel II y como podéis observar, como ya dije al principio pues no, no están en la mejor de las conservaciones ¿qué pasa? que... Filipinas eeeh... no, miento Filipinas no es tan complicado de conseguir lo que es complicado de conseguir es... las monedas de Puerto Rico eeeh... pero bueno, para el caso, para mí eran unas monedas, eeeh... una denominación, etcétera, etcétera que no tenía entonces, pues cuando las vi, me decidí a comprarlas a pesar del estado porque como siempre y como ya sabéis siempre hay tiempo para mejorarlas, etcétera, etcétera, etcétera entonces, pues nada son dos monedas, ya veis de Isabel... del... durante el reinado de Isabel II de 1868 eeeh... son de plata, claro bueno, claro o sin claro y, eeeh... aproximadamente la... la cantidad de monedas que... bueno la cantidad de estas monedas que se acuñaron en este año en concreto 1868 sería de apenas unas... apenas unas 139.000 ¿qué pasa? que unos años después entre 1970 y 1974 según lo que tengo aquí en la chuleta se acuñaron otras 450.000 más aunque todas llevarían el año de 1868 eso, algunas veces con algunas monedas lo tengo visto que se acuña tiempo después pero aún así se mantiene el año pero bueno, eeeh... no tengo mucho más ya que contaros la verdad, más o menos os conté todo Isabel II, año, 1868 ese detallito de la... de la acuñación y... y bueno queda claro que hay tiempo para mejorarlas, ¿eh? que hay posibilidad de mejorarlas la verdad, están bastante... chof pero bueno con ánimo de no hacer muy largo el vídeo la verdad, eeeh... nada si os parece lo dejamos por aquí espero como siempre que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.